Así lo confirmó el presidente de la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, Miguel Mena, quien detalló que la organización presentó una denuncia ante el Ministerio Público con el fin de que se investigue la permuta que se quiere hacer del campo de exposiciones de Pérez Celedón. La intención de la municipalidad es cambiar de manera gratuita ese terreno por otro de una empresa privada. Sin embargo, este tema no lo ven bien en la agrupación, que hasta detallaron que la Fiscalía hasta decomisó el expediente. Cuestionó además los diferentes avalúos que se hicieron de las propiedades. El dirigente dijo que se hizo presente a la sesión extraordinaria con el fin de escuchar lo que tenían que decir en la administración municipal. Se escudan que está en la Contraloría. Está en la Contraloría porque la diputada Ana Vita lo presentó. Está en la Fiscalía porque la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur le planteó la denuncia a la Fiscalía, la Fiscalía lo analizó y decomisaron el expediente. ¿Cuál es el interés y a dónde está el negocio? ¿Quiénes son los interesados y a dónde está el negocio tan grande de la urgencia de hacer esto? Para nadie es un secreto las condiciones desfavorables que tiene esa propiedad. Esa es una. Y dos, los avalúos que hubieron ahí manejados a su antojo para poder acoplar la permuta. Entonces, venir a escudarse hoy en la sesión que está en la Contraloría y que hay que esperar a mí me da vergüenza ajena. Y vergüenza ajena más me da ver romper el coro de esta forma y salir huyendo del Consejo Municipal y dejarnos a nosotros aquí. Mena calificó de bochonoso el cierre de la sesión como sucedió. Yo tengo bastantes años de liderar organizaciones y venía a ver una sesión. Yo formé parte de este Consejo Municipal en el 90-94 y venía a ver una sesión donde se iba a deliberar desde que comenzamos. Sentí que no había la participación de la famosa fracción de la Unidad Social Cristiana que es la que ha impulsado, teniendo los votos y teniendo la Alcaldía, ha impulsado esta permuta. Lo que pasó es bochornoso, vergonzoso. Ahora queda a la espera de lo que se determine en el Ministerio Público y la misma Contraloría General de la República sobre la permuta del campo de exposiciones.